9 y 43 minutos de la mañana, seguimos en Desayunos Informales y vamos paso a la próxima entrevista. Sí, lo comentábamos en el arranque. La ONG El Abrojo impulsa una campaña para promover el programa de Familia Amiga, que lo que busca justamente es darle un hogar transitorio a niños que están institucionalizados. Desde el año 2020 y en convenio con el INAHU, gestionan el hogar Germina, donde viven chicos de entre 4 y 14 años, que por distintos motivos fueron separados de su familia biológica. La idea aquí es que luego de que pasen un determinado tiempo en este hogar con la familia amiga, pueden retornar a su entorno biológico o que finalmente sean definitivamente adoptados. Para conocer un poco esta iniciativa vamos a hablar con Natalia Echeverry, que es justamente educadora social y pertenece al equipo de coordinación de Germina y también a Belén Pombo, que es madre de una familia amiga. La primera pregunta, bienvenidas, antes que nada. Gracias. Bienvenidas a vos. La primera pregunta, capaz, sería importante definir qué es bien una familia amiga, y para eso tal vez escuchar tu relato en primera persona, como mamá. Bueno, una familia amiga es eso, es una familia que acoge transitoriamente a un niño, niña o adolescente, a vivir con ella y, bueno, sacarla de la institución en la que está y brindarle eso, una familia que apoye, acompañe de amor y todo lo que necesita un niño para poder desarrollarse plenamente. ¿Tú ahora estás acompañando a alguna niña o niña? Sí, un adolescente. ¿Y es la primera vez que lo hace? Sí, exactamente, sí es la primera vez. ¿Desde hace cuánto tiempo? Está con nosotros hace cerca de un año y medio ya. ¿Y se proyecta que esté más tiempo o esta es la cantidad de meses habitual? En realidad, depende de lo que demore el hogar o el INAH en resolver el tema de si ese niño, niña o adolescente vuelve con su familia de origen o pasa al sistema de adopción. Nosotros somos como un puente entre el hogar, digamos, y lo que se resuelva de su vida, digamos. ¿Y cómo sentís esta vivencia? ¿Cómo la podés compartir? Y, bueno, o sea, yo voy a decir, obviamente, que es maravillosa, es muy gratificante, es un desafío, obviamente, porque este adolescente, en este caso, viene con una mochila atrás de muchísimas cosas que vivió. Pero, bueno, nosotros como que, nada, para mí es hermoso porque no solo podés brindarle a ese niño algo que necesita, que le hizo falta y que no tuvo la suerte de poder tener, y a su vez es muy gratificante. Como adulto, y nosotros que tenemos dos hijos biológicos, para ellos es una experiencia para mí única, ellos la sienten como una hermana del corazón, y me parece que es algo como increíble si se puede hacer y poderlo hacer, ¿no? Ahí, ahí, y esta pregunta es para Natalia, porque generalmente cuando se plantean estos temas surge la duda sobre qué pasa después, ¿no? La familia acoge al niño, lo ayuda en la crianza, al sistema educativo, le da eso que necesita, que es esa familia, pero muchas personas dicen, pero después lo tenés que entregar, nunca más lo ves, se corta el lazo. Eso no es así. No, 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 eso no es así. De hecho, en realidad, esto que traía, este concepto que traía Belén, es un puente, definitivamente en ese puente pasan muchas cosas, porque... Como sentirle a una hermana, que era lo que recién comentaba. Y después hay una reconfiguración de alguna manera. En esto, para los niños y niñas que están con nosotros, se trata, yo siempre recalco que se trata de sumar. Cuando tenemos recortadas por determinadas cuestiones que hacen al cuidado de los chiquilines los vínculos familiares, acá estamos agregando, estamos sumando. Entonces, a la hora de volver a sumar, ya sea porque vuelve a la familia de origen o porque pasan adopción, eso queda y se reconfiguran de alguna manera los lazos familiares. Es ampliar. Queda, es decir, se puede mantener el vínculo de la familia amiga con el niño y su nueva familia o su familia de origen, puede seguir adelante. No es que se corta y nadie sabe nunca más qué pasó con ese niño. Exactamente, exactamente. Hay todo un acompañamiento desde que, por supuesto, se hace la selección de la familia amiga, se acompaña la integración del niño o niña, se acompaña, bueno, después de esa integración, el vivir en este nuevo núcleo familiar y ahí se teje nuevamente la reconfiguración en esto de, bueno, si hay hermanos, si no hay hermanos, el vínculo, la familia de origen y, bueno, y en el caso de una adopción, se hilarán nuevas cosas. Pero siempre en el entendido de ampliar estas redes que hacen a los familiar y el mundo de los familiar, porque a veces nosotros creemos que, bueno, la familia es algo como muy chiquitito que queda ahí entre unos pocos integrantes y estamos tratando de sumar. Se me generan varias dudas. Una es, ¿cuánto es el universo de niños que están en ese puente? ¿Cuántos son? Otra, ¿cuántos están en familia amiga de ese universo? Y tercero, si un año y medio, que es mucho tiempo y que va a seguir, no sabemos cuánto, es el tiempo natural que demora ese puente o a veces es más, si es lógico que demore tanto, diría. Empiezo por la última. En relación al tiempo, depende de cada caso. No podemos establecer, si bien está previsto que cuando la familia amiga comienza, se habla de un año, se habla de dos, pero el tiempo... En el tiempo me refería a la parte del Estado, si el Estado es eficiente en manejar esos tiempos o, bueno, es una cosa que está así... Y bueno, lo que pasa es que el Estado terminamos siendo nosotros en convenio con el Estado que trabaja con los núcleos familiares para la vuelta o para la adopción. Entonces, en realidad, es todo un puzzle que hay que armar y depende mucho de la situación particular de cada niño, de cada niña, de cada familia. No hay como una cuestión así de temporalidad. Y se da la eventualidad de que la familia amiga... Ah, perdón. No, pero eran cuántos casos en total y cuántos en familia amiga. Bueno, nosotros en Germina hoy, que tiene una parte de residencia que viven con nosotros, 15 niños, niñas y adolescentes, tenemos en esta experiencia transitoriamente 3, tuvimos otro más, un adolescente más, y es que estamos convocando a que se acerquen, porque en esos 15 niños o niñas... Después trabajamos con otro universo que ya está con su familia. Pero con esos 15 niños o niñas necesitamos esto de familias que nos hagan el puenteo para poder... ¿Por qué? Porque, bueno, porque en realidad nuestro lugar, nuestra residencia, nuestra casa, intenta ser lo mejor posible, pero sabemos que el desarrollo privilegiado de un ámbito, de un niño o niña, es una familia. O sea, el techo, digamos, o lo que limita la política, en definitiva, es la cantidad de familias amigas, porque chiquilines, niñas, niños y adolescentes que estén en esa situación y que requieran de ese puente, son muchos más. Son muchos más. Yo te hablo en el universo de Germina, en el universo mayor, son muchísimos más los que necesitan. Sí, sin duda. Lo que pasa que, bueno, es un desafío para el mundo adulto también poder acercarse y abrir las puertas de su casa y permitirse esta experiencia. ¿El ideal sería que todos los niños, niñas y adolescentes que eventualmente tengan que estar institucionalizados o porque perdieron su contacto familiar o todavía no lo han podido restablecer, estén en familias amigas? Sí, sí. Yo creo que sería como el ideal. Porque, bueno, porque la institucionalización es algo sumamente artificial, que en realidad genera, comprobadamente, ya sabemos que genera muchos daños como colaterales, porque, bueno, por esto mismo, porque de alguna manera estos chiquilines fueron, por orden judicial, sacados de su familia. Hay una valoración de que hay que trabajar determinadas cosas en la familia para poder volver a cuidarlos. Y el mientras tanto, nosotros creemos que ese es el importante, que para un niño un año, seis meses, nueve meses, es un tiempo muy grande. Me surge una pregunta más sobre eso, porque en general cuando se habla de familia amiga siempre se aclara, esto no es un atajo para la adopción, eventualmente va a haber un proceso de desarraigo que no necesariamente implica cortar el vínculo, pero sí implica que ese chiquilín después salga de esa familia y ya sea porque se completa el proceso de adopción o porque vuelve a su familia de origen. Ahora, ¿qué pasa en casos de adolescentes? Porque en general ahí los procesos de adopción suelen ser más complicados, muchas veces no se terminan dando y eventualmente si no se logra revincularlo con su familia de origen, ahí quedan de manera, o pueden quedar de manera permanente en la familia amiga. Sí, es como esto que yo traía de poder delinear las estrategias. Según nosotros también cuando tenemos la valoración de la familia amiga y la valoración del niño o niña que la integra, también tenemos la valoración de qué posibilidades hay de reintegro a su familia de origen o tramitar una adopción. Y todo eso tiene que entrar en todo el armado de lo que uno se va imaginando en relación y por supuesto que se construye con la familia, no puede quedar, digamos, aparte del escenario posible en el futuro. Antes de pasar a los requisitos para las familias que se quieran inscribir, porque está bueno contarlos, me gustaría que Belén brevemente nos hicieras un relato de cómo es tomar esa decisión, ¿no? Cómo es decir, bueno, yo quiero ser una familia amiga, quiero acoger a un niño y ayudarlo en su crecimiento y estar ahí con él hasta que sea. Sí, yo creo que es una decisión que no se toma de un día para el otro. Creo que la pareja o la familia como que ya lo trae consigo ciertas inquietudes o ciertos deseos. En nuestro caso, bueno, el detonante fue que cuando nosotros empezamos a buscar tener una familia propia, que bueno, que ahí los tiempos de búsqueda generalmente se te alargan más de lo que uno siempre quiere y se toca el tema de la adopción. Y bueno, nosotros nos abrimos a adoptar en el caso de que no pudiéramos tener hijos y enseguida, bueno, quedamos embarazados de nuestra primera hija. E igualmente decidimos inscribirnos en el INAU para, bueno, para empezar con un proceso de adopción porque creímos que, bueno, que la imposibilidad, o va, en este caso la posibilidad de tener hijos no era como decir, bueno, ahora podemos tener hijos, no necesitamos adoptar. No era excluyente. Claro, que generalmente la adopción siempre se da, bueno, como último recurso. No puedo tener hijos, bueno, recurro a distintos métodos y voy a la adopción. Y bueno, después tuvimos un segundo hijo y mientras continuamos todos los trámites y en el camino, cuando fuimos haciendo las evaluaciones para entrar al RUA, bueno, conocimos el plan y nos empezamos a informar un poco más y nos pareció como que el plan cuadraba muy bien. Nuestros hijos eran chicos, tenían 2 y 3 años y nos pareció como que, bueno, que era lo que, capaz que lo que estábamos necesitando en ese momento. Empezamos a hacer todo, bueno, con psicólogos, asistentes sociales, empezamos a hacer todo el trámite, terminamos inscribiéndonos. Empezamos también en casa a hablarlo con los chiquilines, que eran chicos, de qué les parecía, bueno, y fue un proceso muy paulatino porque, claro, primero a unos niños chicos no les decís, mañana van a tener alguien viviendo con ustedes, compartiendo el cuarto, compartiendo los juguetes, sino que, bueno, primero invitábamos a la niña a merendar a casa un día, otro a pasar un sábado, después a almorzar con la familia un domingo. Y, bueno, y un día se dio que ellos mismos me dijeron por qué ella no vivía con nosotros, si nosotros podíamos cuidarla y ella no tenía a quién pudiera recurrir y ella vivía en el hogar porque ellos, los niños, todo eso lo ven y lo sienten. Y, bueno, y al otro día que me dijeron eso, ella se mudó con nosotros porque para ellos, ella es la hermana, ellos le llaman la hermana del corazón y, nada, el día que haya que desvincularse era lo que decíamos, el vínculo es muy difícil que se corte porque ellos, a pesar de que pelean como cualquier hermano, están muy pegados y son muy compañeros los tres. Entonces, bueno, estaremos desde otro lugar si se tiene que cortar y si no, bueno, veremos. ¿Y cómo es entonces el mecanismo para que las familias se acerquen y se postulan como candidatas a ser familia? Ahí está. El programa Familia Amiga es un programa a nivel nacional que desarrolla INAWU. Puede cualquier interesado acceder a la página y postularse. Para Germina, para que estén asociados a Germina, las familias deben vivir en Montevideo para poder nosotros después trabajar, acompañar, hacer el seguimiento. Bueno, todas esas razones. Mayor de 23 años, por supuesto con trabajo, porque por lo que implica poder acompañar, esto no es un trabajo, esto es una familia solidaria. Y bueno, tener ganas de cuidar, tener ganas de acompañar, animarse. No es tan inscrito en el registro único de opciones, por esto que contábamos de que son dos caminos distintos. Y bueno, animarse a vivir esta experiencia que es maravillosa. Natalia Echeverry, Belén Pombo, muchas gracias por estos minutos. Queda abierta la invitación para la audiencia, para que se acerquen estas familias y se pueda ampliar esta red familiar. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Leo, ¿me querés hacer una...